...en nuestro pleno del día 26 de julio del 2019. Comienza la siguiente actividad. El primer punto del orden del día ha acabado las sesiones anteriores, como hay dos actas, vamos a votar a los secretarios. Habiéndose repitido la acta de la sesión extraordinaria, que es la elección de la calle de fecha, junio de 2019, se somete a los concejales la votación de la comisión. El primer acta, votos a favor. Segunda acta, votos a favor. Lo único que yo quisiera... Voy a hacer un cambio del partido socialista, que era lo que quería decir, el partido socialista, se ejecuta a los grupos jurídicos sobre la decisión de alcaldía de otro eligen de la razón por parte de los particulares de las sesiones. Muy bien. Señora, en el próximo pleno, ¿se le contestará? ¿Se le contestará? Continuar con el punto número 2. Ratificación de condicionamiento con los tribunales. Esto, voy a hacer un resumen de... Esto cuenta de una resolución de un proyecto de condicionamiento con los tribunales. Donde se solicita la aprobación del proyecto de condicionamiento con los tribunales. Es una orden de la Conseguería, que se soluciona al 100%. La audición ya pasó por pleno en la sesión de ordinaria del 31 de marzo y fue ratificada por los concejales. Se trata de ratificar ahora la aprobación del proyecto, la aprobación del proyecto a la Conseguería y el inicio de cuándo sea resuelta la Conseguería y el inicio de las obras. Entonces, voy a leer la resolución y se te puede ratificarlo, ¿sí? Vista la resolución 147, va a 2019. Vista la resolución de 14 de enero de 2019, la Conseguería de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, por que se solicita la aprobación para las obras de condicionamiento y el camino brutal de estar en el ejercicio 2019, de 13 de enero de 2009, considerando la resolución 15 barra 2019 por la que se solicitó su opción para el condicionamiento de varias formas de camino de la población, camino Matel, camino Camplutente, camino Camando a Javier, camino Olla de Noguera, camino Cueva a Arroya, camino Cueva a Arroya y Fuente Marín, conforme la memoria presentada por el arquitecto municipal de María José Monsonís, por un porte de 39.743,81, vista la resolución por la que se dispone la derretación de solicitudes de subvención y visto el proyecto de Técnico Municipal, resuelvo primero a aprobar el proyecto presentado por la Técnico Municipal, comprometer aquella parte de financiación del gasto que no cumplirá la resolución y remitir la presente resolución a la consigliere de la presencia de secuenciación o de la subvención. Se someterá el pleno a la ratificación de la resolución antes de estarado. ¿Se va a quedar especificado en algún sitio, de alguna manera, los dados concretos que se van a...? En el proyecto origen pone... Lo que pasa es que, claro, en el proyecto que se remita es que se decide... Pues el... Aún no ir a la novena, 50 metros y ya esto son los 50 metros. Vale, vale, eso es lo que me decía, que se puede ver la certificación de los tramos que se van a hacer. Ya, bueno. No obstante, falta que por conseguiría se resuelva. Es exactamente igual con el tercer punto de la orden del día que es el plan local de Ingenieros Colestales. También en el ejercicio de 2018 se solicitó su canción para la relación del plan local de Ingenieros Colestales. Se trata de la resolución 148 de 2019 de prohibir el proyecto del plan local de Ingenieros Colestales que se ha conseguido durante un periodo de dos años que no puede definitivamente el proyecto del plan local que realiza ese inventamento. Pero debe de haber una aprobación provisional por parte de este inventamento. Voy a leer la resolución y la ratificamos. Vista la resolución 148 para 2019, vista la resolución de 5 de octubre de 2018 de la directora general de Prevención de Ingenieros Colestales por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a la redacción de los planes locales de prevención, considerando el proyecto presentado por Jesús Balester Félix, Ingenieros Colestal, de redacción del plan local de Prevención de Ingenieros Colestales conforme a la modificación del crédito 3 para 2018.03 y al expediente de contrato menor. Aprobar el plan local de Ingenieros Colestales, enviar copia del resultado plan de la Consejería de Agricultura de Entre Ambiente, comprometerse a que se realizarán con la diligencia debida los trámites necesarios para la aprobación de incentiva en un plazo de dos años desde la solicitud del plan local por parte de la Consejería Competente, comprometerse durante los cinco años siguientes a la fecha no se realizará ninguna modificación importante que afecte a la naturaleza o condiciones del plan local de Ingenieros Colestales y quinto de la presente de ese conditado pleno para su certificación. Bueno, votos a favor del plan. Yo, eh, ¿me gustaría preguntar? Sí, yo quería preguntar una cosa de relación al plan de intervención que relación tenemos por el parte natural. ¿Cómo se puede ver? Sí, ¿qué coordinación hay entre la corporación local y el todo? Porque es, vamos a ver, el plan de carter pero de alguna forma ¿hay una forma de parque que se compromete también a colaborar en el mantenimiento del monte y en la milleta? ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Esto es que el plan local es que cuando tienen la febrera? Por eso es una febrera. Vamos a ver, es que hay que, yo te puedo contestar, es que hay que ver las disponibilidades presupuestarias que se tiene la Generalitat Valenciana y que tiene este ayuntamiento. Con este plan localmente de los forestales nos comprometemos, los ciudadanos y el territorio de la filia y todos al cumplimiento de las normas establecidas con el parque natural, es de disposición presupuestaria tanto que la Generalitat para el empiezo de los proyectos. Actualmente no existe, pero puede venir. ¿Pero de alguna forma se les podía solicitar? Se les solicita. Vale. Se les solicita en defensa de la Generalitat Valenciana que me diré que todos sabemos cómo se va a la financiación. del Estado. Es decir, es la colegia que se va a la financiación. No está de más impedirlo. Bueno, pero es que, María, el tema que estamos tratando ahora aquí, eso que tú estás diciendo no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Ya lo sé, pero es una pregunta. Es una pregunta. Sí, pero espérate que te lo explique y luego seguimos. En el pleno, el otro día comenté que se trata a los resultados de la ley. Tú quieras hacer una pregunta en el pleno coordinario que tú pones. ¿Hay dinero para el plan de la limpieza, pero no tiene nada que ver? Porque es que el problema que hay es que si no cada vez no va a ocupar los sitios. No es que no la pueda hacer. No, no, yo simplemente... La puede hacer perfectamente. La puede hacer perfectamente. ¿De qué relación hay de implicación a nivel de la comparación local junto con el parque? Sí, pero María Ángel, no tiene nada. ¿Para la relación entre los gastos? Todas. La hace ellos, la hace el mismo. Para el mercado de la limpieza, lo hacen ellos. Esto lo que es, esto lo que es, más que nada, es que antes venía un forestal para firmar los permisos de quema. Entonces, ahora lo que quieren es que no venga a forestal a los permisos de quema, sino que sea el mismo alcalde que firme los permisos de quema para no venir ellos. Pero con las mismas normas cabelleras. Con las mismas normas cabelleras, ¿qué hacen? Pues, que pasen, digamos, el marrón de los otros. Antes, si no, porque ellos se hacen responsables a ellos y ahora lo hacen responsables a los otros. Hay que hacerlo, igual que sabía, igual que en ellos. Ahora, la otra cosa es que en un pleno ordinario esperamos decir, vamos a hacer, como pleno, vamos a hacer una moción para que vengan a dirigir a lo que quería saber es a qué nivel estábamos con el proyecto y todos. En el local coordinados totales. Vale, pues, entonces, ¿cómo está? Sí, ¿Y yo no? Lo que he quitado. Pues, pasamos a los otros puntos. ¿Y, bueno? La modificación de crédito, la modificación de crédito, voy a explicarlo un poquito, trae causa de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2018, que es en diciembre de 2018. Se solicitan dos horas para que se unan del plan 135 parámetros que es la aprobación de las falsas y la aprobación del fronteo y se unan principal. Vale, sale dos orígenes de su función por parte de la Generalitat Nacional en el ejercicio 2021. ¿Vale? Por lo cual, ese ayuntamiento ya, en trenos anteriores, ha solicitado nuevas obras al plan 135 barra 2019 de la Comunidad. Claro, con un presupuesto se trata de darle la baja del crédito presupuestario financiado por el plan 135 y cuando tenga las opciones de la Generalitat Valenciana, las resoluciones, estas obras tendrán su financiación via Generalitat Valenciana. Esto es la modificación de crédito. Eso. Una baja por anonación. Visto que mediante la Provenencia de Alcaldía del 1823 de mayo de 2019 se encolvió un expediente para la reducción de casos del presupuesto en vivo mediante la modalidad de baja por anonación por no disponerse de la financiación adecuada, visto el importe favorable de la Secretaría de Intervención, se somete al pleno la docente al siguiente por aprobar inicialmente expediente 3,2 mil de reducción de gastos del presupuesto mediante baja por anonación de créditos. Generación Plan 135 barra 2019 adecuación de front tenis y piscina módica. Tipo de modificación baja por anonación importe prende y presuí 122. Generación Plan 135 barra 2019 adecuación de depósitos y barras suministro de suministro de suministro de agua baja por anonación ingreso aportación de imputación plan 135 barra 2019 adecuación de front tenis y piscina modificación de ingresos baja 33.128 con 42 ingreso aportación de imputación plan 135 de paciente depósito y balsa suministro de agua tipo de modificación baja por anonación tipo de ingresos 16.501 con 58 segundo exponer este expediente al público mediante anuncia en el tablón de los libros del ayuntamiento y en el colectivo oficial de la provincia por el plato durante 15 días durante los cuales los ustedes hacen por ordenar y examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno el poder expediente se considerará definitivamente aprobado si desde el quitado plato no se hubieran presentado reclamaciones en caso contrario en el pleno de su nombrado en el plato de un mes a las otras ¿vosotros a favor? ¿que vas a hacer la boca, no? sí bueno vamos a posicionar vale y el punto número 3 que está a boca ahí que está a boca listo el escrito de la consejera bueno a ver si explicamos lo voy a leer ¿vale? porque es el acuerdo que todos los años se toma es decir es el nombre de dos fiestas locales de carácter retribuido que nos corresponden como 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 municipio como sí que la tradición siempre se ha hecho la cueva santa y san vicente la propuesta es la cueva santa y san de valiente entonces fijar las fiestas locales del año 2020 de carácter local refluido y no recuperable la festividad de san vicente el 20 de abril de 2020 y festividad de la cueva santa la elección de septiembre de 2020 notificada presenta acuerdo de la elección de la economía sostenible sectores productivos convertidos en trabajo no habiendo más minutos que tratar se la va a estar así de la elección 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 de la elección